No te lo comes, no, dime que sientes cuando lo tocas, no te lo quites ahí, no te lo quites, no te lo quites, tócalo y dímelo. ¿Qué Roni te sientes? ¿Qué Roni duro? Yo no dije que sientes cuando lo tocas. Duro coches. Duro y está. ¿Qué tiene? ¡Sí! ¿No me quedé bien? ¡Está duro! Pero le ponemos leotitos esta vez. ¡Esto no huele! ¡Sí, quiero ver! ¡Está rico! ¡Sí, se siente rico! ¿Se siente duro? ¡Sí! ¿Se siente suave? ¡Ya! ¡Sí, veo! ¿Por qué huele? ¿Qué más? Huele a... Es que yo ya quería quitar la boca más. ¿Duro y qué más? ¡Sí! ¿Se puede morder fácilmente? ¡Se puede quebrar! ¿No? ¿No se puede quebrar tan fácil? Ok, ahí va el otro. ¿Me viste? ¿Cómo se sientes ahí? Lo puedes aplastar. Otro, muy bien. Sustiqui y duro. Último. ¿El marshmallow pocket? Sustiqui y duro. ¡Sustiqui y duro! ¿Qué se siente? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Quítamelo! Ok. ¿Cómo quita? ¿Qué se hace? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Yo lo dije en las pruebas, pero no es la pruebas! ¿Creíste que poco? ¿Este es el último? Sí. ¡Sí, se siente! ¡Sí! ¡Sí!